¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero Que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Y parece que fue oye, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Y con él nos fue envolviendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Y con él nos fue envolviendo ¿Es algo así, que sí, que sí, que sí, que sí y que sí? Es así, en día Como han pasado los años Como han cambiado las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro Gracias.